¿Vos crees que vamos a poder? KPC hace algo, no nos tiene condiciones No se si lo puedo hacer en mi forma corporal o no Capaz que se lo cuente Se lo casteamos ahí, Mesa de A3 Red, KPC Y San Pedro Haga botón check por favor No, no hay botón check Arrancamos, Grand Finals Hagan quilombo, hagan ruido Wayshawn 22, Final San Desde Winners Ay mi Pikachu Si, si, ahí viene Arranca San, arranca San Se le cae el Waterfall, las conversiones de parte de Scurridizo El neutraler, vamos a ver Scurridizo que viene De dejarlo todo, San Que viene con ganas de levantar el trofeo Ambos están a un pasito de la gloria El Pokémon Champion Acá siendo retado Por el otro entrenador con su confiable Pikachu Si, 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 no se que se Stopper No es Stock, no es Stock Parecía que arrancaba super explosivo San, pero no va a convertir en Stock Vamos a ver Scurridizo en este pequeño tiempo prestado Que está viviendo en esta oportunidad extra que tiene Si puede capitalizar de la mejor manera posible Es San, quien está destrapeado Fondogea y utiliza el jab para sacárselo de encima Tenemos Flamethrower, vamos a ver como sale acá ¡Backer! 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 ¡Primer Stock! ¡The Grand Final! Y ahora vuelve Squartle ¿Cómo volve ese Squartle? ¡Withdraw! Pero va a ceder Empiezan sus cositas, las cositas de Squartle La que todos conocemos, la vemos todos los meses gente Acá en Waveshine Están a revelos nombres Están a revelos nombres Pero no nos pasa nada Lo arreglamos enseguida Turno del Pikachu Acá tenemos a la producción arreglando todo Vamos a ver ¡Ferr! ¡Ay no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Pero no vuelve! ¡No vuelve! Respira un poquito Pikachu Nos ponemos 2 a 2 en Stock En esta Grand Final ¡Escurridizo, Sant! Pikachu contra Pokémon Trainer Ese Waterfall va a ser castigado ¡No! ¡Uy fea de Grand! Podía haber sido súper importante Pareciera que esto está para cualquiera Todavía no sabe quién tiene la ventaja En este game número 1 ¡Ah! ¡Muy bien, Backer! ¡Vamos Charizard, dicen por acá! ¡Vamos Charizard! ¡Está fuera, Ter! ¡El ojo de la mago! ¡Va a tirar! ¡Lindo Upper! ¡Lindo Upper! ¡Lindo Backer! ¡Lindo Switch! ¡Lindo Fly! Volvió sin mayor problema Pero con un poquito más de porcentaje Y ahora está... ¡Ojo que este es grande! ¡Le cuesta! ¡Le cuesta! ¡Es grandote! ¡Es vueltos grandes! ¡Pero es grandote! ¡Pero se la banca! ¡Se la banca! ¡Sí, sí, sí! ¡Se la banca! ¡No! ¡No se la banca! ¡No se la banca! ¡No se la banca esa! ¡No se la banca esa! ¡Hola Pikachu! ¡Tiro el Thunder! ¡Ay! ¡En el porcentaje mágico, by the way! ¡Games! ¡De potencial! ¡Y es! ¡Games! ¡Ay! ¡Para que así loco! ¡Escurridizo desde Loser! ¡Muy buen baquear! ¡Escurridizo! ¡Que se mantiene alejado! ¡No cae en ningún loop de Squirtle! ¡Escurridizo! ¡No puede ser castigado! ¡Escurridizo! ¡Vamos a ver cómo sale esto! ¡Waterfall! ¡Castigable! ¡Muy bien! ¡Games! 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 ¡Escurridizo! ¡Error de lenguaje! ¡Cambiaste Windows Winclay! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Leyó el Pokémon Switch! ¡Con un Downer! ¡De God Game número 1! ¡Imaginate estar así de la cabeza! ¡Imaginate tener, no sé! ¡Todas las neuronas andando! ¡Yo con suerte manejo 3! ¡Y estoy al borde de quedar con una! ¡Ay mamita querida! ¡Esta gente está totalmente loca! ¡Che! ¿Quién la dejó entrar? ¡El stage clásico de Sand! ¡Nos vamos a Yoji Stories para este game número 2! ¡Escurridizo con ventaja de Sand! ¡Yo me acuerdo de una muy buena del otro Wagen acá! ¡Uy! 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 Esa no la vuelvas a pasar Por favor Sí, sí, sí Ahora Sam que no duda ni un segundo en capitalizar en esto Sam que no duda en lo más mínimo Vio la oportunidad La aprovecha Vio la oportunidad La aprovecha A ver La palmera es ahí girando Tenemos ¡Ay! ¿Qué hace Santita de la cabeza? A ver, Ko, ¿qué pasa acá? A ver ¡Ojo! ¡Qué peligroso! ¡Eso! ¡Eso también es peligroso! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Cálmate! Esto, esto sí, ¿no? Es muy peligroso esto No, 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 todavía no, todavía no, todavía no, todavía no Es cool bash Vamos a ver Vamos a ver Es tolea Es tolea Es tolea Tenemos un lado Ojo que Ojo que ya hemos visto un comeback así del otro lado, en otro way change Puede pasar cualquier cosa todavía ¡Pero es backer! Ese también lo vi Ese lo vi En la hilat Ah, no te acordás de esa La tengo grabada La tengo grabada ¿Quién salió ahí? ¿Quién salió en la victory screen? Salió papá Salió papá El mismísimo El que lo vemos siempre acá La mascota de Wabstrike Sí, sí, viste La mascota de Wabstrike Figura El mismo backer de Charizard de 22 torneos Se va a llamar El mismo backer de Charizard de 22 torneos se va a llamar el stream Ah, game 3 Tres Game 3 Game 3 Capaz que un 4 Capaz que un 5 Dice No, tapando 6 7, 8, 9, 10 Puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa La verdad Sat que viene desde Witten Está pasando más cerca ¡Ay, Dios mío! Lo borró Súper efectivo Súper efectivo Lo borró Lo borró en 15 segundos Escurridizo Ay, no, chaval Lo borró, eh Qué lefasa Pegó el downer ese que te deja tonto, viste No te siente guiar, pero No, sí, sí, sí No sé qué dieta tienen ustedes, chicos Yo quiero comer lo que comen ustedes Ay, no sé, no sé, no sé Taja muy grande para Escurridizo Muy grande, la verdad ¡Mita querida! Sat que tiene que hacer un trabajo enorme Y está ¡Guau, guau! Cálmense Cálmense Lindo Sander, Lindo Sander, la verdad Estuvo muy bien pensado para sacárselo encima Lindo Forward Air Afuera de Stage Razor Diff La verdad que si tiene que el Stock ahora es la misma Que si no hubiera pasado nada No pasó nada 35% Pasó el primer Stock No sé qué pasó ¡Ay, Dios! No le importó nada Y ahora Ahora 48% Viene Chavalizan Lindo Bucker Ahí entró Charizard A ver este, a ver este Dale, dale, dale 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 A ver Oh, poné la tele, mamá Que está mi personaje favorito Está mi show preferido Ay, poneme Pokémon Que en este capítulo sale Charizard Lo atiraba fuera de Stage ¿Lo puede guardear? No, pero Charizard la pasa un poco mal al borde Vamos a ver cómo sale Todavía sigue en el trapeado Ese poder que consigue Un pequeño respiro para Escurridizo Escurridizo abusando de su frente data Chagreándolo en el aire Manteniéndolo complicado Sin dejarlo landear Muy buen uso de todos los saltos de parte de Sat Para no hacer turnante impredecible Y ahí está Ahí está Le puso la firma El Bunker El Bunker típico Para salir del estado de desventaja Lo busca, lo busca Y cuando ve la situación Lo encuentra Otra vez Saliendo de desventaja Foguartil El flamethrower Esto no puede ser castigado Otra vez Especiando un lado al otro Ese Ampag puede ser súper peligroso En un talerno es castigado Foguartil Thunder, Rolazna Y Anton Sheet no alcanza para matarlo Escurridizo que se va Escurridizo que se va Le voy para allá A ver Peligrosísima, eh Peligrosísima Peligrosísima No pasa nada Calvense Otra vez Súper peligroso A ver A ver esta Afuera Atrás Pensé que iba a ser una locura Backthrow No alcanza ni de cerca Para matar al Chalizar ¿Qué vas a hacer acá? Buena idea Buena idea Pero saltó muy alto A ver Escurridizo Le estrapeámelo al muchacho A ver qué haces Ahí Me gusta Me gusta Me gusta Y a ver Santi Vos mostrame Qué podés salir Mostrame la tuya Esto es stock Esto es stock Esto es stock Esto es stock Muéstrele a la clase Que tiene Escurridizo Muéstrele a la clase Lo que sabe hacer Santi A ver Escurridizo Ahí está Ahí está la tuya Pero no Pero no Casi lo mata por arriba Pero no Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Esa es la mejor opción Para Pikachu en el ledge A ver Empieza Empieza con los grabs ¿Qué haces acá? A ver Ahora me toca a mí Esta es súper peligrosa Esta es Squirmish Define quién se llega La primera situación de ventaja Lo cual puede condicionar A todo el partido Ya que esto es Last stock De este game Número 3 El dash attack Que va a ser castigado Tenemos gente alentando Porfacu ahí en el chat Esperemos que le hagan Llegar su poder Como hicieron con Ipu antes Situación peligrosa para Escurridizo Vamos a ver cómo sale de esto Fuerza match Que no conecta Aterriza con Bunker Castigado por otro Bunker De Cheyzea Espera una opción No la consigue Se va para atrás Se va para atrás Bunker Bangui para volver al borde Sin mucho miedo Sin mucho commit La verdad que se va muy bien Dash attack La de Rafa Iben 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 Sante Sand of Teich Pero ahora Curry hizo que recupera La ventaja Con ese neutraler Vamos a ver qué pasa ahora Vamos a ver Ay, ay, ay Game, game, game A perder A Ibiza Perdón Pero esto es Wayshine Game Tournament Game Estamos Game 3 Termino este Y ahora viene 4 Game Tournament Game Para Sinisters Sand A un paso De levantar El trofeo Uy, me eligen Música de Persona Si, si, si Que se reponga Dale, escurridizo Dale Dale, escurridizo Si, si, si Baby, baby ¿Cuál eligió? La de Persona 5 Viniste más Temón Temón Vamos, escurridizo Vamos, escurridizo Vamos, Joker El as bajo la máscara A ver, qué tenés Abajo de la máscara Escurridizo A ver A ver, que hay Viniste más Temazo, temazo Me vuelvo loco Arranca, escurridizo Arranca, Joker Empieza a convertir Lo quiere mantener por arriba Vamos a ver, qué puede hacer Tenemos un Bakker Está Joker en el Smash Cualquiera Situación de ventaja Arranca la ofensiva de Sand Erdos, yes Y adentro Pareciera que empieza a ver a extender El Revest Guard Que va a ser castigado Eso que es Spot doceado Ahí, visor ahora Es quien entra en la cancha Dash Attack Tenemos Bakker Que no conecta Tenemos a Joker Tenemos a Pokémon Trainer Tenemos a Scurridizo Tenemos a Sand Tenemos a Weyshine Arsene Arsene Faltabas vos Arsene Miriste, capo Qué tenés para decir A ver Lindo, gran Se da vuelta Esto ¡Oh! Mataba No sé Qué pasaba Sí, remataba Lo puede ir a buscar Hasta la casa Medio Arsene te queda Qué vas a hacer Escurridizo Qué vas a hacer Escurridizo Qué vas a hacer Arsene Ay, jaletita Qué vas a hacer Sand para aterrizar Qué vamos a hacer nosotros Morir posiblemente Pero bueno No importa Sí, no pasa nada Trata de pokear con el upper Qué lindo juego El neutraler Para sacárselo de encima Esto está para cualquiera A ver Cómo volvemos Cuál es tu plan Escurridizo Bulletsorm Para estolear Un poco afuera De la stage Spot no llega Tenemos Dauntil Tenemos 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 Ay No tenemos nada Jocker no mata XD Los Lestram Escurridizo Tato no menor Bucker A ver Le queda un cuarto Tiene un cuarto De arsene Oh Lindo upper Lindo upper No sé con qué bajó Pero fue Bastante útil Ojo Bulletsorm Ah A ver A ver Cómo me lo sacas a este de acá A ver Afuera Las balitas Pa 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 Ay 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 Santo un paso más cerca De hoy Santo un paso más cerca Del torneo Arsene 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 Mona Hola Mona Cómo andás Apareció por ganas No la vi Por ganas Si Looking cool Escurridizo Looking cool A ver Escurridizo Que me importa Arsene Con eso Ya vuelve Arsene Virra y back Dijo Arsene Y ahí hacia adentro Compro pucho y vengo Ay Pero si se muere Le hace la de compro pucho y vengo Uy no Uy no Torname stock Me vuelvo loco Me vuelvo loco Sant Lo tiene ahí Lo tiene ahí Sant Y que tiene Tiene un gran con Aivisor Tiene la ofensiva Curridizo Que no Se lo va a dejar llegar Torname stock No 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 Bunker de Charizard 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 te lo llevas Charizard te lo llevas Te lo llevas para la plata Te lo llevas Charizard Charizard Volvés al stage Arsene Arsene La música de personas de fondo Jueguen a este juego Single hit up Single hit pay Charizard Charizard te lo llevaste Charizard es tuyo Charizard Charizard Se va a llevar Charizard Con este loco Está enfermo Está enfermo Está enfermo ¿Qué hizo? Tiró Flair Blitz Hacete ver hermano ¿Qué te pasa?